¡Ew! ¡Uno, dos, tres! ¡What?! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Eva Bravo! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Fresa! ¡Sabor a fresa! ¡Limón! ¡Mmm! ¡Sabor a limón! ¡Brócoli! ¡Resto de comida! ¡Lo primero! ¡Mmm! ¡Tocino! ¡Vete amarillo rojo! ¡Vete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi turno! ¡Helado! ¡Helado! ¡Yummy! ¡Verde! ¡¡Gracias! ¡Vete! ¡Oh! ¡O. ¡Mmm! 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 ¡Sí! ¡Zanahoria! ¡Obvio las zanahorias! ¡Salchinchas, no! ¡Amanillo! ¡Patatas! ¡Rojo! ¡Apio! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Kiwi! ¡Apio! ¡Qué ¡ Greater emergency! D1! ¡Oh! ¡Sobie! ¡Cómelo! ¡Amarillo! ¡Bien! ¡Balumitas de maíz! ¡Ja, ja, ja! ¡Rojo! ¡Yum, yum, yum! ¡Oh! ¡Pepino! ¡Amarillo! 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 ¡Ay! ¡Amarillo! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ay, ah, ah! Próximo reto Recoge los regalos Tú primero Ok Tres, dos, uno, ya Tres, dos, uno, ya Veinticuatro Ok, mi turno Tres, dos, uno, ya Time's up ¡Oh, no! Dieciséis Gané, gané Gané, gané, gané Gané, gané Gané, siguiente reto La más fuerte Yo primero ¡Oh, no! Gané ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eso es! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es buenísimo! ¡Loado, no! ¡Suscríbete! ¡Contemos! ¡Ok! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Vente! ¡Veintitrés! ¡Mmm! ¡Con las bananas! ¡Gané, gané, gané! ¡Gané! ¡Con ti! ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Próximo reto! ¡Último reto! ¡No puedes reírte! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Empate Siguiente ronda Volví a ganar Siguiente Empate 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 de nuevo Ronda final Gané de nuevo Gané Tranquila, ganarás la próxima Ok Suscríbete al canal ¡Boo! Elige un ticket Tal vez verde ¡Verde, verde, verde! Verde primero ¡Ay, ay! ¡Ay! Hola, chicas Entren Hola, señor chofer El bosque verde Buena elección ¡Guau! ¡Boo! 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 ¡Ok! ¡Vete oso! ¡Vete! 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 Busquemos otro bus. ¿Dónde está el cajero? ¡Boo! ¡Aquí estoy! ¡Danos los azules! ¡Mar azul! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola de nuevo! ¡Oh! ¡Mar azul! ¡Pasen! ¡Wow! ¡Mar azul! ¡Yah! ¡Bota apestosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrapló un tiburón! ¡Ah! ¡Raaaaaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ramemos rápido! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ramemos rápido! ¿Dónde está? ¡Bo! ¡A ver! ¡Elige un ticket! ¡Sí, sí, sí! ¡Dame el amarillo! ¡Los desiertos! ¡Vengan, vengan! ¡Amarillo, al desierto! ¡Pasen! ¡Desierto! ¡Amarillo! ¡Mira! ¿Qué? ¡Tengo una idea! ¡Ups, lo siento, amigo! ¡Boo! ¡Soy yo! ¿Qué desean? ¿Rojo? ¡Rojo, rojo, rojo, rojo! ¡El rojo es lava! ¡Gracias! ¡Por aquí, niñas! ¡Amarillo, rojo, rojo, rojo! ¡Guau! ¡Es una aventura! ¡Guau! ¡Guau, lava, rojo! ¡Gracias! ¡Boo! ¡Guau! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Entradas? ¡Bien, bien, bien! ¡Nubes blancas! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Nubes blanco! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la moneda? ¡Ble, ble, ble, ble! ¿Ah? ¡Uf! ¿Dónde está? ¿Ah? ¡Aaah! ¡Ey, detente! ¡Sí, detente! ¡Es un resto divertido! ¡Oh! ¡Le encontré! ¡Sí! ¡Gané! 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 ¡Sí! ¡Gané! En el próximo ganaré yo ¡A limpiar! Ok Todo limpio Próximo reto ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Yo primera! ¡Fallé! ¡Mi turno! ¡No! ¡Mi turno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, sí! ¡Ok! Voy a ganar. ¡Sí! Última vez. ¡Fallarás! ¡Fallarás! ¡Ja, ja, ja! Voy a ganar. Soy la siguiente. ¡Ok! ¡Sí, gané! Ganarás la próxima vez. ¡Oye, espérame! ¡Próximo reto! ¡Ah! 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 ¡Exacto! ¡Juguemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Yo primera! ¡Ok! ¡Hey! ¡Hey! ¡No, no! ¡Hm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Perderás! ¡Ok! ¡Oye, oye! ¡Aléjate! ¡No! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yay! ¡Oro gana! ¡No, no, no! ¡Yay! ¡Última vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Empate! ¡Ah! ¡Lo sé! ¡A limpiar! ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Próximo reto! ¡Revienten los globos! ¡Ah! ¡Organos! ¡Sí! ¡Siii! ¡Wooow! ¡Siii! ¡No llores! No... ¡Siii! 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 ¡No! ¡Gané, gané, gané! ¡Está bien! ¡Gané! 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 ¡No, no, no! ¡Gané! ¡Uno, dos, tú! ¡Uno, dos, tres, yo! ¡Tú perdiste, yo gané! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!